Hoy platicamos de varias cosas. Uno de los temas es la reforma electoral y obviamente le hice ver nuestra posición de que una vez que ya concluye en la Cámara de Diputados el Senado hará un estudio minucioso, serio, un estudio y una revisión puntual de lo que en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen se apruebe. Hoy platicamos de varias cosas. Uno de los temas es la reforma electoral y obviamente le hice ver nuestra posición de que una vez que ya concluye en la Cámara de Diputados el Senado hará un estudio minucioso, serio, un estudio y una revisión puntual de lo que en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen se apruebe.